En lo alto de una pequeña montaña vivía un anciano sabio y solitario que tenía por toda compañía a un perro. Solía suceder que el anciano bajaba de la montaña y se instalaba a las orillas de un lago en un pequeño atrio que había sido construido para él. La gente del pueblo se reunía con él y le contaban sus dudas, preguntas, conflictos y temores. Y el anciano siempre tenía una respuesta para ellos. Algunas veces ellos intentaban acercársele, pero cuando lo hacían, el anciano, el perro que estaba tirado a sus pies, gruñía fuertemente. Entonces, una vez, uno de ellos le preguntó, ¿por qué cada vez que nos queremos acercar a vos, tu perro gruñe? ¿Es que no puede aceptar que queramos estar cerca tuyo? ¿Es que sos diferente a nosotros? ¿Es que este perro está entrenado para ahuyentar a la gente que quiere tenerte más cerca? No, dijo el anciano. Ustedes construyeron esta tarima para mí y en ese primer escalón mi perro se echa. Cuando alguien pisa ese escalón, un pequeño clavo mal puesto sobresale, toca su pata y el perro gruñe. Le duele, pobre. A lo que el hombre le responde, ¿y pero si le molesta, ¿por qué no se corre? ¿Por qué no se cambia de lugar? Y el anciano le respondió, que le molesta como para quejarse, pero no lo suficiente como para moverse de ahí. ¿Quién de nosotros no se quejó alguna vez? Es algo muy común. Sin embargo, a veces pareciera que quejarse es un hábito. Nos quejamos por todo. En julio, porque hacía un frío de morirse. En verano, porque no aguantamos el calor. Porque sí, porque no. Porque fulano no hizo lo que yo esperaba que haga. Porque si las cosas valen mal en el país, es todo culpa de los gobernadores. Porque esa profesora no me quiso aprobar la materia. Por cincuenta centésimos. ¿Qué le costaba, no? Siempre encontramos una razón por la cual quejarnos. No hay nada que nos venga bien. ¿O no? Y yo también soy una de esas personas. De hecho, de lo que más me suelo quejar es cuando los profesores nos mandan muchas tareas o temas para estudiar. Por lo que después no tengo mucho tiempo para descansar, para disfrutar el fin de con mi familia. O simplemente disfrutar más mi adolescencia. En fin. Estuve guileando un poco y me pareció que en cierto modo esta frase tiene razón. La queja es una acción que no conduce a nada. En realidad, es un hábito inútil. Uno al quejarse, no aporta, no cambia. No hace nada más que llenar el ambiente de negatividad y mal sentir. Y sí, si por cada cosa que nos molesta, refunfuñamos, largamos palabrotas al aire, o hablamos mal sobre los defectos que vemos en otras personas, entonces no estamos haciendo nada más que crear un ambiente negativo. Y nos enojamos, nos autoamargamos. Y una vez que nos llenamos de todo ese malestar, resulta mucho más fácil estancarnos esperando un cambio. Pero, ¿y si nada cambia? ¿Qué hago yo? ¿Me quedo inmersa en mi postura? ¿Saben qué decía Albert Einstein? Él decía que no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y definía las crisis como lo mejor que le puede suceder a las personas y países porque la misma trae progresos. Porque sin crisis no hay desafíos. Y sin desafíos, la vida es una rutina sin méritos. Yo creo que no podemos rebajarnos solamente a las quejas destructivas, sino que tenemos que acordarnos que podemos cambiar esa crítica por algo constructivo. ¿Y eso solo es posible si lo hacemos con respeto, sin atacar al otro? Y más que nada, invitando a esa persona a realizar un cambio. No solamente marcando sus errores. Porque de esa manera, solo sería destructivo. Y lo mejor de esto, es que no solamente lo podemos aplicar para ayudar a una persona a mejorar algo específico, sino también podemos tratar de arreglar esas cosas que nos molestan de la sociedad hoy en día. Y no hace falta que hagas grandes cosas. No tenés que calmar el hambre en el mundo, en nuestro país o en Cava. Simplemente hace falta que pongas tu granito de arena en el día a día. Y para eso te van a servir mucho los valores que hayas aprendido en casa, en el colegio, en los distintos grupos de amigos y situaciones por las que pasaste y aquellos que adquieras a lo largo de tu vida. Es importante ponerlos en práctica para que nuestro accionar se convierta en positivo, para que tenga un punto óptimo, que no hiera a nadie y que incentive a que se den esos cambios que esperamos. Un niño que realmente no sé quién es, dijo una vez que lo que practiquemos todos los días es en lo que nos volveremos buenos. Por lo que si nos quejamos mucho, nos volveremos tan buenos en eso que vamos a terminar encontrando algo malo en cada cosa que veamos, incluso aunque no tenga un defecto a la vista. Y terminó concluyendo diciendo que si es cuestión de práctica, mejor practiquemos la alegría. Pensemos entonces, ¿qué es lo que queremos practicar en nuestra vida? ¿Queremos ser como ese perrito que se quedaba cómodo en su lugar, solo quejándose y molestando a los demás? ¿O queremos seguir el sabio consejo de Einstein y hacer algo al respecto? Muchas gracias. Gracias.